Un fuerte aguacero acompañado de vientos huracanados derribó los techos de la Escuela Rural Río Caliente, en Ábrego. Así lo dio a conocer el director del Centro Educativo, Luis Eduardo Coronel León, quien notificó la situación en la Administración Municipal y, en últimas, ésta se comprometió a intervenir la escuela en el menor tiempo posible para no afectar a los estudiantes. En el hecho, los techos de las aulas quedaron destruidas, pues las láminas de eterniz salieron volando como consecuencia de los fuertes vendavales. Sí, bastante. Los materiales, los computadores se dañaron, los equipos, todo, porque a esa hora, en la tarde, es como fue a las 4 y 30, más o menos. El 9, el 9 de septiembre fue eso. Ante lo ocurrido, el director de la sede educativa envió un oficio a la Alcaldía Municipal y, por fortuna, ha tenido respuesta oportuna, por lo que espera que pronto se pueda dar solución al inconveniente. Las inundaciones y la falta de techos ha afectado la permanencia en las aulas de decenas de estudiantes. Estas imágenes evidencian que algunos niños incluso se tapan con sombrillas mientras los maestros dictan las clases, lo que llevó a que directivas tuvieran que implementar otras estrategias para enseñar mientras se realizan las reparaciones. Ellos están yendo a las casas, a las casas de las padres de familia para, pues se van turmándose, como son dos docentes, pues se van turmándose, mientras tanto que realicen la cuestión del trabajo. Pues estamos esperando todavía que traigan el material, el permiso. En esa zona, varias viviendas también resultaron afectadas como consecuencia de las fuertes precipitaciones. Los daños, hasta el momento, son solo materiales. Lo que más preocupa a los habitantes de Abrego es que las lluvias continúan y no se descartan nuevos aguaceros que dejen como saldo familias damnificadas. Se recuerda que en todo Norte de Santander existe calamidad pública por la ola invernal, pues miles de hogares han sido afectados por las inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, pérdidas de cultivos e incluso obstrucción de las vías principales.